Así que, bueno, ha votado, pero conforme con el veredicto popular, en este caso, que ha decidido o ha coincidido con lo mismo que veníamos nosotros diciendo desde el principio de la investigación, cuando se lograron las detenciones de estas personas. Yo siempre hablé de una banda, yo siempre hablé de que había una coautoría de los seis, porque después se detuvo uno más, que era un homicidio en ocasión de robo, y bueno, por suerte, el jurado popular en este caso entendió lo mismo que la Fiscaría, más allá de alguna chicana y demás con la defensa, entendió justamente que no era una serie de Netflix como lo planteaba la defensa y que no era producto de la imaginación, sino que era lo que habían visto durante estos días. A través del juicio, a través de los testigos, de los informes, algunas cosas ustedes también habrán podido ver, habrán podido por ahí tomar contacto muchos por primera vez con lo que es un juicio, si bien en este caso es un juicio especial, porque es un juicio por jurado, pero el trabajo que hay detrás de la administración de justicia o de una causa, de un proceso como este, es muy grande y muchas veces eso no se ve. En este caso ustedes han podido ver, a lo largo de estas distintas jornadas, pasar más de 30 testigos, cada uno aportando su conocimiento, lo que percibió con los sentidos, su experiencia, muchos peritos científicos, ustedes han visto, han tenido el gusto, creo yo, de ver declarar, por ejemplo, al comisario Jaquet, que es una eminencia prácticamente en la zona, un tema de rastros, por ejemplo. Mucha gente, bueno, del médico forense, que declaró que también es una eminencia, mucha gente que lleva muchas horas de trabajo, presentar una evidencia, lograr que una evidencia tenga la calidad de pruebas, finalmente para acreditar un hecho o una parte de un hecho. Todo eso lleva mucho esfuerzo, lleva mucho trabajo, y eso es algo que se hace, muchas veces la gente pregunta por qué se demora tanto, por qué se demora tanto esta causa, por qué se demora tanto esta otra cosa. Y es que llevan mucho trabajo, llevan mucho esfuerzo, y en este caso, bueno, por suerte valió la pena, porque se hizo justicia por Pascual Viola. Entonces, el jurado encontró culpable a los seis por igual. A los seis, como coautores, tal como nosotros lo solicitamos, porque en realidad, al momento previo a la deliberación, no sé si ustedes lo vieron, hay una parte que es bastante extensa, donde el juez técnico da las instrucciones finales al jurado, que son pausas que ellos tienen que tener en cuenta, no solamente para valorar la prueba, sino también para valorar lo que es el delito en particular, o las distintas variantes que puede haber entre el delito en particular, y la forma de participación. Todas esas opciones se la gana el jurado, si considera que alguno fue partícipe y no autor, si alguno fue partícipe primario, si fue partícipe secundario, todas esas opciones el jurado la tuvo en cuenta, sin embargo, optó por la que nosotros proponíamos, que era la coautoría, básicamente un acuerdo de voluntades, donde hay seis personas que se ponen de acuerdo para cometer un hecho, y bueno, y cada cual hace una parte, que finalmente termina en un resultado, eso era lo que nosotros siempre, eso es lo que yo siempre he dicho, y en este caso, bueno, los jurados han coincidido, y es, más allá de lo novedoso, que significa un juicio por jurado, y lo que significa que sea el primero en nuestra zona, es el primero que tenemos, y que resulta ser justamente un hecho muy complejo, porque son seis imputados, tres defensores, la verdad que fue muy complejo, muy complicado, y por ahí en alguna parte se pudo haber hecho un poco engorroso el tema de la prueba, porque, no te olvides que hubo cuatro allanamientos, que hubo distintas medidas que se fueron llevando a cabo, quisieron que el proceso, o que el juicio no fuera lo ágil que uno quisiera en estos casos, porque el juicio por jurado tiene que ser ágil para que la gente, bueno, este fue el primero, pero bueno, tuvimos un buen resultado, es parte de lo que es la dialéctica, digamos, que se da en estos casos, los abogados son profesionales que hacen un trabajo, y nosotros eso obviamente lo tomamos como tal, yo de todas maneras creo que fui bastante contundente, cuando manifesté que esto, lamentablemente no fue una película de Netflix, porque la sangre de Viola era real, no era salsa de tomate, como dije yo en el alegato, los actores estos que hacían de malo, eran malos de verdad, y Viola lamentablemente está muerto de verdad, no era un actor, no era una serie de Netflix, tampoco era un megaproductor de imaginación, de explicar, acá se trabajó desde el minuto cero, desde el momento que llegamos, el 25 de mayo a las 9 de la noche, con un frío que hacía terrible, de acuerdo, en esa noche que empezamos a desandar la investigación, porque cuando pasan estos hechos, cuando son hechos como estos de estas características, uno no duerme hasta que no le encuentra, por lo menos el hilo conductor, y hay mucha gente que trabaja, hay mucha gente que está detrás de eso, policías, como dije yo, peritos, la persona que trabaja en la escena del crimen, y eso lleva mucho tiempo, lleva mucha dedicación, y como yo dije, no es un set de filmación de ninguna película, todo es la vida real, por Viola que resulta ser un personaje muy especial, que por ahí muchos lo hemos conocido, como yo dije, me alegra toda apertura, muchos, yo particularmente no lo conocí, y no conocía tampoco que se trataba de una personalidad como lo era. Sí, en eminencia. Sí, y bueno. Doctor, usted mencionó que fueron atando cabos, la investigación y demás, ¿cuál fue el hilo conductor o cuál fue la llave? ¿Pensás vos en la cual, bueno, permitió, como quien dice, allanar un poco el camino a la investigación? La caja, esa famosa... Aquí la clave, aquí la clave fue esa famosa caja de tortas, que con eso sí se podría hacer una película, porque es como para una película, esa parte. Esa famosa caja fue lo que a nosotros, primero cuando la abrimos en esa misma noche, que la abrimos delante de los testigos, ya tuvimos la esperanza de que se trataba de gente, o sea, tuvimos alguna idea de que gente podría tratarse, después esa caja aportó huellas, que fueron importantes, y en particular yo recuerdo que cuando el médico forense, esa misma noche estableció la data de la muerte, que nos indicaba que había sido en horario del día, también fue algo que nos alentó en el momento, porque también siendo en horario diurno, la posibilidad de conseguir cámaras de seguridad, y se ve beneficiada, digamos, como pasó en este caso. Hay que destacar a la gente en particular que tiene cámaras en la casa, que pone cámaras, porque esas cosas son fundamentales en estos casos. Nosotros relevamos decenas de cámaras de seguridad hasta lograr dar con el itinerario, cámaras rurales, cámaras que estaban en el campo, se hace un trabajo realmente intenso cuando ocurren este tipo de hechos, y bueno, básicamente ese fue el comienzo, y la caja esa fue fundamental, y después a los pocos días yo tuve un encuentro en prefectura, yo estuve en prefectura de Concepción del Uruguay, debajo de Uruguay, en la parte de investigaciones, ustedes vieron al perito, al prefecto Minetti, que declaró que introdujo los audios, que es una persona muy avisada en todo lo que tiene que ver con inteligencia, contra inteligencia, cuestiones muy sofisticadas de una investigación de este tipo, y de ahí surgieron esos audios que también nos abrieron, nos allanaron bastante, el camino, después bueno, fue una larga lucha, como todos saben, la que hubo que transitar durante la investigación, cuando por ahí los pedidos de prisión preventiva se vieron revocados, o cuando se han escapado a alguno de los presos, o cuando han violado la domiciliaria, todo eso obviamente que genera un debate, y que a lo largo de la causa te lleva justamente a este cansancio, pero bueno, por suerte el resultado fue, o por suerte dio sus frutos. Este fue la primera etapa, digamos, los imputados hoy fueron aseados culpables, ¿el delito que les cae, la condena, eso habrá que esperar? El próximo jueves es la audiencia de cesura, de juicio, que se llama, que es donde el juez técnico es el que impone la pena, digamos. Este es un delito que tiene entre 10 y 25 años, y bueno, el mínimo de 10 años, ya estamos hablando de una pena importante, el máximo 25, en ese margen es donde el juez va a establecer las penas para cada uno. Perfecto. Y la última, entonces, fue premeditado, organizado, y pese a que intentaron desestabilizar su hipótesis, era una banda que se conocía. Todos tenían vínculos, todos, incluso hasta de parentesco, eso quedó demostrado, quedó demostrado en el juicio, y el hecho de que se había planificado también, o que se había estado planificando, y que, cuando se habla de planificar, ustedes no sé si escucharon al prefecto Minetti, ellos estaban haciendo un seguimiento por temas, por otro tipo de delitos, esos audios que luego, cuando ocurre el crimen, se retrotrae para atrás las escuchas, y surgen algunas cuestiones que llevaban a pensar de que aquello podría tener relación con el homicidio, y efectivamente eso después se pudo unir, y hubo audios posteriores que bueno, ustedes lo escucharon, que fueron también demoledores, como creo haber dicho hoy en mi alegato. Exacto. Así que, bueno, básicamente eso es lo que tiene que ver con lo que fue de esta, este, este periplo. Sin dudas, por la memoria de Pascual Violas.